Esa es la práctica porque yo comprendo que hasta cierto punto se ha perdido la confianza por, como decía en mi primera intervención, por cosas que no se hicieron a mí anteriormente. Yo soy una persona que sí cree en lo que vengo de la organización social, vengo de la organización en tu identidad y creo mucho en el poder de la organización social. Segundo, miren, tanto los ecos como el paquete explorado, el paquete agrícola, si no siguen el eco que leen en el gobierno, van a desaparecer. El tema de la zona económica especial que mencionaba compañero, ese tema, es un tema que hay que discutir. Miren, el objetivo principal es un buen objetivo, que es buscar el desarrollo de las zonas de entrada del país y es generar el periodismo, generar empleo, desarrollo, pero no puede ser cualquier desarrollo ni cualquier empleo. Entonces ahí hay dos cosas fundamentales en que debemos de estar de acuerdo todos y debemos de estar vigilando. Primero, un desarrollo que no atente contra el medio ambiente, ya suficiente, lo hemos destruido. Y segundo, un empleo que sea con dignidad, que las empresas que vienen respeten los estándares, no solo salvadoreños, sino internacionales, de los derechos laborales. Y tercero, que debe de poder dar y darle facultades a nuestros emprendedores, no solo a las grandes empresas. Entonces, dicho esto, pues lo que se tiene que hacer es discutir entre compañeros, las observaciones y compañeras, las observaciones que se tienen a ese proyecto de ley. El proyecto de ley fue presentado a la Asamblea, pero lo primero que debemos de hacer es discutir con los diputados y diputadas de la Asamblea de la Asamblea Legislativa las adecuaciones que debe tener ese proyecto de ley. Y yo me comprometo a que sin esa discusión con ustedes no puede pasar ningún proyecto de ley que tengan ustedes observaciones a los temas. Pero los invito a que lo discutamos bien, a que veamos si lo que requiere son cambios en los artículos o si lo que requiere es un cambio de concepto global. Yo les voy a decir algo y no puedo hablar por cómo quedó la ley, pero en la etapa original tuvimos mucha asesoría, bueno, tuvo mucha asesoría el equipo que estaba trabajando eso de los expertos cubanos que tienen un proyecto similar en el puerto de Mariel, en Cuba. Entonces no creo que la asesoría original haya sido en la dirección neoliberal, ¿verdad? Pero hay que revisar el articulado y hay que revisar el proyecto de ley.